Ahora sí, Zona Norte, llegó el momento de hacer, como decimos, ya no es un paréntesis, sino ya es un relajo completo. Mañana se viene San Patricio y queremos darle la gran bienvenida a Pablo y a Claudio, socios fundadores de Cervecería Artesanal San Andrés. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Felices. Bueno. Y agradecidos de mi pasión. Bueno, no, por favor, nosotros estamos contentos porque nos vamos a enterar quizás del detrás de lo que es una fábrica. ¿Cómo comenzaron o hace cuánto que están? Lo que sí, ya tenemos todos servidos. ¿Ustedes quieren abrir? Sí. Nada, nosotros empezamos hace dos años en el garage de casa. Siempre contamos, nuestra primera producción fue de 20 botellas. Hoy estamos en 5.000 litros mensuales. Y hace tres meses, bueno, abrimos nuestra pequeña micro cervecería al público en Moreno y Convet. Ahí la elaboramos y la comercializamos, todo cerveza tirada. Hoy trajimos, bueno, un poquito para mostrar y nada. ¿Ustedes qué comenzaron? Nosotros dos. ¿Los dos comenzaron? ¿No tienen más socios? Sí. ¿Los dos tenías la idea principal o cómo se fueron desglosando después? No, la idea principal fue nuestra. Y después, bueno, se sumó Walter, que él no pudo venir hoy. Que bueno, es parte nuestra también. Ah, y le mandamos un beso, ¿no? A Walter, que está del otro lado. Un abrazo a Walter. Cuidando el chiringuito, supongo, ¿no? Correcto. Hay que hacer eso, ¿no? Para que crezca hay que tener el ojo bien, bien de cerca. Ahora, de golpe, ellos en el garage de la casa en un momento comenzaron a hacer alquimias, ¿no? De lúpulos y decir, esta es mi cerveza. ¿Cómo se fueron introduciendo en lo que es este rubro? ¿Internet? ¿Cuál fue su mejor aliado? Sí, no, no, Internet. Internet lo que te permite es ver el mundo. En este sentido, hay un fenómeno que en el mundo se llama la revolución cervecera. Sí, nosotros estamos enrolados en esto. Ahora, tenemos una pequeña formación académica de estudios y después es la práctica. Ajá. Nada, hay distintos estilos, hay distintas formas, pero la elaboración es similar, ¿sí? Y después muchos colegas, que hoy son amigos, tipos que nos vamos cruzando y nada, tipos que están en un garage y gente de una planta. Ajá. Es algo novedoso en el mundo está sucediendo esto. Hoy en Argentina es muy común en pueblos turísticos que haya un productor cervecero. Ajá. Pero bueno, hay otras cervecerías en Ballester, es un lugar de tradición cervecera. Ahora, sí, lo novedoso nuestro es que podés venir y ver dónde lo elaboramos, ¿sí? La variedad. ¿Es abierto el público también en el momento? O sea, la fábrica, la elaboración, también uno puede entrar, ver cómo se realiza. Sí, somos medio egoístas en eso, pero sí. No, no, pero es una de las cosas que hacemos. Sí. Esto está genial más que nada porque uno ve desde la base, ¿no? O sea, qué es lo que definitivamente nos terminamos llevando a la boca. Correcto. Ahora, el asunto de la espuma, ¿es un truco especial? ¿Cómo lo van desarrollando siendo artesanal? ¿Cómo se manejan? No. En realidad, la espuma en barril se maneja con CO2. Ajá. Uno lo que hace es mandarle CO2 a la cerveza para que pueda generar el gas y la espuma. Diferente es a cuando se embotella. Ajá. En botella se puede gasificar a través de azúcar. Eso es lo que genera también la espuma. La cerveza es la bebida social por excelencia, ¿eh? Es la número tres, la bebida, el líquido, el tercero más tomado en todo el mundo. Entonces, es un comercio que generalmente va en auge y va creciendo. Ustedes en Convet, ¿cómo lo encontraron? ¿Cómo decidieron que sea ese lugar? No. Nosotros estábamos buscando en realidad galpones. Nosotros saltamos de las botellas a proveer a distintos bares, de la zona, de Palermo. Hemos tenido la suerte de mandar al interior, qué sé yo, tenemos un punto de venta en Córdoba. Hemos vendido al Chaltén, a Treverín, Mar del Plata. Cada cerveza tiene, si bien obedece un estilo, cada artesano va a tener una particularidad. Ahora, cuando buscamos esta locación, nosotros buscamos un galpón para hacer una fábrica simplemente. Y nos encontramos con una casona de estilo y la misma gente que nos hacía, que nos hemos hecho conocido a través de estar exponiendo en el pueblo gastronómico, en ferias que nos han invitado, venían cuando elaborábamos, ¿sí? Y bueno, tímidamente tomamos la decisión de abrirlo al público. No somos gente gastronómica, nosotros simplemente somos dos amigos, que hoy somos varios más, que hacíamos cervezas. Claro, claro. O sea, simplemente fue esto. Ahora, vos planteás, hoy es el tercer líquido más tomado. Bueno, la cerveza es la bebida más antigua, tiene una historia, ¿sí? Es más, el primer código alimentario lo hace la cerveza. O sea, la cerveza de origen era dulce. Lo que la transforma en amarga es uno de los componentes, vos lo nombraste, es el lúpulo. El lúpulo lo que va a hacer es darle amargor, pero fundamentalmente la va a conservar. Es el conservante natural. Eso aparece cuando los monjes europeos empiezan a trabajar esa cerveza dulce. ¿Sí? Que era la forma de conservar el grano. O sea, el grano se conservaba en pan tipo galletas o en cerveza. ¿Sí? Hoy se ha evolucionado. ¿Sí? En la Argentina hace 10 o 15 años hubo pioneros en la cerveza artesanal, si bien viene de antes, si eran cervezas más turbias, más espesas, pesadas. Era eso, muy espeso. Es la primera vez que me dieron para probar una cerveza artesanal, era casi un jarabe, te diría. Yo no sabía si era porque estaba por demás estacionada, si era que le faltaba algún proceso de filtración, qué era lo que le faltaba, pero no sabía si estaba tomando una sopa, ¿me explico? O sea, era intensa. ¿Existen todavía ese estilo de cerveza o eso sí? Ah, existe, es un estilo. Mirá, nosotros tenemos en nuestra cervecería, trabajamos cinco canillas. Pero, ¿qué sucede? Vamos rotando los distintos estilos. Mañana vas a tomar una cerveza verde tradicional para el festejo de San Patricio. Sí, señora. Verde. Sí, en nuestro Facebook aparece lo que tenemos en el punto de venta que tenemos en Córdoba, trabajamos una cerveza verde. Nosotros comercializamos esto en el Uritorco, es la cerveza marciana allá. Ajá. Bueno, es muy común verlo en la Patagonia y nosotros también lo hacemos aquí en Ballester. Mañana vas a probar esa, vas a probar. Me tengo que ver una vuelta, chicos. Verde, no la consumí todavía, ustedes que me estaban cargando, me estaban hablando, pasamos por la roja, la negra, la que tiene la cream, ¿no? La cream. Pero, ¿verde? Ni de color la había visto. No. ¿Cómo sabe? Como una rubia, ¿qué sabor tiene? No, es una cerveza rubia, en esencia, no va a alterar, simplemente es una cuestión de color. Ah, estoy viendo el colorcito como por ejemplo. Eso es Córdoba, ese es el punto de venta que tenemos en Uritorco, ¿sí? Chicos, yo me estoy intentando, estoy a punto de tomar, siempre me agarran el vaso, me están agarrando. Es una cerveza suave, muy refrescante, ¿sí? Y, bueno, mañana es parte de los festejos. Después tenemos una rubia que es Jone, que es una cerveza de miel, a base de miel. También mañana estamos estrenando y lanzando una cerveza que es una Imperial Stout, que es una cerveza negra, de estilo británica. Los ingleses la hacían y la mandaban a Rusia. Es una cerveza de mucho cuerpo, de 8 grados y medio de alcohol. Casi una wine. Es una casa y una wine, muy bien, hay conocimiento. No, muy rico, claramente, uno cuando entresan en lo que es el rubro, ¿no? Va conociendo a poco y te haces como un catador de vino casi, pero completamente de cerveza. Me gustó la parte que empezaste a hablar de lo que tiene historia, tiene mucha historia. Tiene historia, en un momento había leído algo de Egipto. Sí. ¿Qué pasa en Egipto? ¿Tenés alguna idea ahí? No, en Egipto, ¿qué pasa? O sea, yo te comentaba que la forma de conservar el grano, sí, era siendo cerveza. Ahora, los egipcios, a los esclavos, que después se descubrió que no eran, que son los constructores, se les daba esto en forma como si fuera un estumbo. La tomaban en pajita con el grano ahí. Sí. ¿El estumbo? Claro, y se comía, se terminaba comiendo. Era como un guiso. Era como un guiso. Dios mío, Dios mío. Chicos, miren, hay mucho para ahora, voy a estar haciendo ceñita del otro lado. Claudio, Pablo, los veo, más que entusiasmean igual que yo. Me gustaría cerrar esto con un brindis, si les parece, y les deseo muchos éxitos para mañana a San Patricio. Bueno, muchas gracias. Salud. Este es el mejor momento, chicos. No significa que conocerlos no lo sea. Espérame, te doy un solo. Cervecería San Andrés. Mañana los invita entonces Convert al 6093 Moreno. Se acercan ahí, esto es en Villa Ballester, para conocer entonces todo lo que estuvieron hablando y mucho más porque los tienen ahí, la propia fábrica, para que ustedes recorran, vean y disfruten. Gracias, Pablo, gracias, Claudio. Gracias a todos, Pediru. Un solo favor, chiquitito. Chicos, a ver, vamos. Sí, cumpleaños, mi nena. Feliz cumpleaños. ¿El beso a quién? ¿Su nombre? A Valentina, sus 14 años. Sí, un beso, papá. Gracias. Por favor, ahí ya llegó entonces el mensajito para Valentín y para todos ustedes que están en Zona Norte. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo del programa. Nos encontramos mañana en vivo como todas las noches. Chau, equipo. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!